¡Suscríbete al canal! Y se enfrentan en la gran final el cuadro de los Charly de la 50 contra el cuadro de la Bombonera. Tremendo partido, el campeón actual el cuadro de la Bombonera de la primera edición. Y ya vamos en esta segunda que le da competencia el cuadro de los Charly de la 50. Avanza Vega. Ahí está el mono, el Viti Ruiz, el cuadro. ¡Ahora avanza, Pibi, Pibi! ¡Sala para Radical! ¡Oh Radical, tú comes y duermes nomás! ¡Eres un gato Garvin! ¡Ahora avanza Vega! ¡Cero a cero todavía el marcador, gente! ¡Estamos ya en la gran final! ¡Que no piense, va Chorri! ¡Vamos todavía el marcador a Cero a Cero! ¡Gran final aquí en el templo del Arcai! ¡Se va a escribir! ¡Salud de España, mi hermano! Las alinaciones, ¿cuáles son? El cuadro de los Charly de la 50. Vemos a Valencia, está Jordi, Toronja, Manuel Viseño y Vega. El cuadro. Dicha, Leco Verde, el equipo de la Bombonera. El mono. Está Araña. Jairo. El Chorri Pacheco. Y pide. Gran final, gente. Gran final. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Va Jairo. Ahora va Peewee. Vamos todavía. Vaya Peewee. Vaya, le regalaste. Gol del cuadro de los Charly de la 50. ¡Vaya Peewee! 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 la gente de los chales la 50 cuadro de la bombonera empata uno a uno avanza Manuel saludos para el club Tiki Taka del barrio Perú lo seguimos desde España a Madrid vamos todavía gente saludos para la gente de Madrid para el Tiki Taka ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos todavía, gente. Uno a uno, primer tiempo. Va Vega. Elías, dice, ya llego, dice. Va Araña, vamos todavía. Elías, tu cuadro, la bombonera, el campeón. Uno a uno todavía el marcador. Va a sacar a Araña. Sigue Jordi. Lo que se viene, gente, también envía el señor de los milagros. El gran campeonato Lima Callao. Lima Callao se viene, el gran campeonato Lima Callao. Lima Callao. Dos ferros la inscripción. Lima Callao. La balsa Valencia. Toronja. Manuel. Se viene un tremendo campeonato en noviembre. Lima Callao se llama el campeonato. Copa Lima Callao. Va Valencia. A balsa. Y termina el primer tiempo. Uno a uno, el marco. Digo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, solo No, no, guarda las cosas ya ¿Cuál es el carador nosotros? Este y este, ¿no? ¿Cuál es? Ya, pego Todo iba, todo iba El cable rojo está bien, mira Juan Sayordi ¡Llega, Llega, 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 Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega, 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 Llega. ¡Aquí está bien! ¡Gol del cuadro! Manuel, la metí acá. ¡No le llevé la moto, Gordon! ¡Venga, tenés la ropa! ¡Venga, vené! Estaba ganando el cuadro de los Charlie de las 50. Dos a uno marcador. ¡Gol del gran toronja! El gran toronja. ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 que campeón los chales del A50 campeón al cuadro, los chales de las 50 campeón aquí el Arcai, se mete al libro de los campeones el equipo de los chales de las 50